Entrando a lo Banana Joe, hostia limpia, voy seguro superior a ti como Indy Jones Limpia mi tenis como un súbdito, regresar del ave fénix a su cielo oscuro Incierto espacio oculto que mantengo y descalabro dentro cada asunto que pierdo Intentar retenerlo entre manos y clavos ardiendo No vendo mi paz por un tanto por ciento Guitaros que llego, me espando lanzando veneno a los falsos los cazos de lejos Son caros los fardos de estilo que llevo, líquido Me sobran motivos y me falta ya miedo Cabrón, escucho lo que te digo These boots are made for walking, bitch, capuch conmigo Se acabó como los 90s y lo antiguo nunca muere, el rey no lo mantiene vivo Abierta la ventana, la mirada vuela Prometo enriquecer tu alma en pena Yo sé que te refleja porque pesa estar solo en cada cena Por suerte la pasión pasa a ser ciega Mejoro en cada entrega, me lo exijo, yo trazo esa estela Y calculo lo que pasará porque el futuro llega Desde que hice optimista y ningún cabrón me frena Ningún marrón me apena, apenas la escritura entrena Conmigo como reto lírico entre estrellas apagadas Que si brillan será un tiempo limitado Yo vivo el fuego interior con resultados y al molesto talo Yo sé ataros los oídos a los ritmos clásicos que hicieron a quien soy alado Y mentalmente indestructible como un tanque armado Partiendo de que un tema es algo más que un tramo En familia acabo, sintiendo fuerza en vez de estar cansado Me hice mayor y en vez de estar cansado Tengo más fuerza interior y más amor a mis hermanos Incluso a los que me fallaron Los que no saben que habla el corazón más alto y claro Pierdo el control y disparo Rayos de sol que forman hexágonos en el gran angular No pido perdón por los fallos Cada vida adquiere el equilibrio consumado En bien o mal, ¿cómo te va? ¿qué tal te ha tratado? El pasado se va, me da el pesado El azar ya me ha premiado Quiero salir y dejar mi legado Y volver para morir cerca del mar Encantado de seguir desencantado De vivir aguantando aquí estancado Al final no pudo ser lo que tenía planeado Para mí, aunque sé que yo he luchado y puedo más No paro, que yo he entrenado y corro más Que tú sos vago, que yo no quiero el fajo Solo quiero destriparos La verdad es que sale caro cada atajo Que das la humildad no vale nada a pavo Ni un jornal de lo que gano en el bar Vale pa' algo, se va de las manos Lo cambio por hash Los raps que dan son gas metano Lo han viciado y huele mal El mundo está contaminado Hoy me animo entristecido a relucir mi bolígrafo Para el más exigente, el del espejo Ese cínico maldito Más te doy, más me pides, me implico En silencio normalmente y tú interpretas un grito Lo mejor lo daré cuando me rompan añicos La vida te sorprende como mi legado lírico Líquido Aquí jamás daré el mínimo adherido A ti he venido a hacer el show recíproco Directo a tu oído Tío, hay menos fans que críticos Cada vez que intento algo intentan impedírmelo Y aquí estoy Viviendo y produciendo otros hits Desde Optin no tenía un combo contundente al mic El mismo nick de siempre Dando calidad sin ser un insistente De mierda, ¿quién tenés enfrente? La clase, en el under Brillando en sutileza, en armonía Con las piezas de graffiti que te encuentras Mi reto sin prudencia, ninguna al micrófono Grabando y encarándome al elogio Me ayuda a escribir letras como no ese soliloquio Recomiendo quedar bien con uno mismo Aunque no hay podio El tesoro está en el folio Todo lo que escribo es melancólico Este resultado es pa' volverse paranoico No, cuando escribir es algo más que un buen narcótico Lo doy todo Yo solo añoro y luego copio Un hombre a pris mi vida